El presidente cubano Miguel Díaz Canel aseguró que el incendio de grandes proporciones de la base de supertanqueros de Matanzas está controlado y resaltó el esfuerzo para garantizar los caudales de agua necesarios, las acciones urgentes para compatibilizar tecnologías, el trabajo de las fuerzas de la construcción y los muros de contención para evitar que el fuego se propagara, y la labor de los bomberos y los helicópteros. Asimismo, destacó que las fuerzas de México y Venezuela no vinieron solo a cumplir misión por mandato presidencial, sino por compromiso con el pueblo, y elogió además la manera en la que ha fluido la información a la población. El segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Daniel Chávez, informó que el incendio está controlado y que no existe peligro de propagación. Además, señaló que actualmente existen tres frentes de trabajo que se mantendrán para mitigar pequeños focos. Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ángel Porta Miranda, informó que suman 128 las personas atendidas, de ellas 108 altas médicas, y de los 20 hospitalizados, 5 se encuentran en estado crítico, 2 graves y 13 de cuidados. Ningún nuevo fallecido se ha identificado hasta el momento. Durante el chequeo se conoció que se produjo una pérdida de la base de la columna de humo y se pronostica que siga ocurriendo y alcance unos 700 u 800 metros. Se continúa el monitoreo de la calidad del aire. La tendencia es a mejorar las condiciones ambientales. Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, explicó que se mantienen las operaciones en el Aeropuerto Internacional Juan Guadalberto Gómez y se unan 25 los vuelos llegados desde México y Venezuela. CGTN, en Español.